Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A la universidad que hoy nos acoge para este 169 periodos de sesiones. Nos permite tener este contacto también en las universidades. Es un gusto cuando uno ve tantos estudiantes en las aulas de clase, ¿verdad? Bueno, el propósito, el objetivo de la presente audiencia para la comisión es poder recoger la información pertinente sobre lo que representa. Para las líderes y lideresas, campesinos, sindicales, religiosos, políticos, este sentido, esta legada persecución en atención al trabajo que desempeña. Entonces, vamos a darle inmediatamente la palabra a los representantes de la sociedad civil para que expongan a esta comisión sus planteamientos, dándoles 15 minutos para su presentación. Bien, estamos un poquito atrasados, así que vamos a ver cómo recuperamos algo de tiempo. Muy buenas tardes. Trabajadores, campesinos y personas religiosas que se organizaron en agrupaciones sociales, sindicales y campesinas para defender sus derechos humanos en la región de la Costa Sur y especialmente en Santa Lucía, Consubalhuapa. Y cómo éstas se materializan actualmente en las condiciones laborales y de vida en lo que son las fincas cañeras y el sector agroindustrial de Guatemala. A lo largo de los años 70, muchos trabajadores integraron en esa época organizaciones religiosas, como los delegados de la palabra, la familia de Dios, agrupados en la diócesis de Escuintla. La mayoría de ellos se organizaron en el Comité de Unidad Campesina, reivindicaban mejoras en las condiciones salariales y el respeto de sus derechos humanos. Interpusieron demandas ante los juzgados de trabajo para negociación colectiva y en su momento organizaron más de siete entidades sindicales. En el año de 1980, estas agrupaciones sociales declararon la gran huelga cañera, por la cual exigieron un aumento del salario mínimo de un dólar diario a cinco dólares diarios. La huelga integró a más de 100 mil trabajadores. Esta situación, sin embargo, disparó una represión masiva por parte del Ejército de Guatemala a través de sus estructuras contrainsurgentes y los grupos paramilitares de empresas privadas. Esto derivó en la muerte y persecución de numerosas personas, especialmente aquellos que se agruparon en el CUC. Más de 110 líderes sociales fueron objeto de desaparición forzada y persecución, la cual incluyó también a sus hijos, a sus esposas, que en muchos casos fueron también torturados, desaparecidos y sus hijas sufrieron violencia sexual. La mayoría de las personas desaparecidas fueron llevadas a bases militares en Santa Lucía, Cozumalhuapa y Puerto de San José. Otras fueron lanzadas a los ríos o sus cadáveres colocados en cementerios clandestinos en lugares secretos. Hasta la presente fecha se desconoce el paradero y el Estado niega todavía los hechos. A raíz de esta persecución política se desmantelaron todas las organizaciones sindicales y sociales en la costa sur de Guatemala. La Comisión de Esclarecimiento Histórico sería la que desde 1984 cesaron de existir todos los sindicatos agrícolas en la costa sur por el temor a la represión política. Esta persecución política, entonces, extiende sus efectos hasta el día de hoy y se materializa en la imposibilidad de poder articular organizaciones sociales, políticas y sindicales. Genera graves condiciones de explotación laboral y niveles de progresa que se reproducen en cada generación. La Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza, AMDE, es una de las organizaciones sociales que agrupa a los familiares sobrevivientes de esta persecución política. María de los Ángeles y Alicia son miembros de AMDE y narrarán a la Comisión la persecución política que vivieron sus familias por parte del Ejército y cómo estos hechos se encuentran en la impunidad. Por su parte, Rafael González-Yoc narrará la persecución penal contra el CUC y la situación actual de graves violaciones a los derechos humanos en las fincas e industrias de la costa sur que impide el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala. A continuación, doy la palabra a María de los Ángeles-Yoc. Muy buena tarde. Mi nombre es María de los Ángeles-Lodge. Soy hija de Alejandra Ramírez e Isidro Lodge. Soy la quinta hija de cinco. Mi mamá me cuenta que a pesar de ser una familia muy pobre, porque mi papá no tenía ni ropa ni zapatos, ya que él fabricaba su propio calzado con llantas de tractor, nuestra familia era muy feliz con el amor de nuestros padres. Pero toda esa felicidad terminó el día 27 de septiembre de 1983, cuando cinco hombres fuertemente armados secuestraron a mi papá en la quinta avenida de Santa Lucía, Cozumalhuapa. A partir de ahí empezó el dolor y el sufrimiento para nosotros. Mi mamá me cuenta que cuando ella lo supo, supo lo del secuestro de mi padre, ella enloqueció. Ella estaba en nuestra casa cuando le fueron a avisar y lo primero que ella hizo fue agarrarme de la mano a mí, yo, una niña de cuatro años, y nos encaminamos hacia la zona militar a buscar a mi papá. Cuando llegamos a la zona, ella lloraba y gritaba, le decía a los militares que le devolvieran a Chilo, mi papá, y ellos le decían que ahí no había ningún Chilo. A la fuerza nos sacaron de ahí, nos dijeron que no fuéramos porque él no estaba ahí. Nos encaminamos hacia la casa, en donde encontramos a una maestra, y le preguntó a mi mamá que por qué lloraba, que si ya sabía lo que le había pasado a María Victoria Lodge. Mi mamá le dijo que no. Fue entonces cuando ella se enteró de que también a mi tía, hermana, a mi papá, la habían secuestrado los mismos hombres fuertemente armados y se la habían llevado en la panel blanca. Ahí nuestro sufrimiento fue peor porque teníamos ya dos familiares desaparecidos. Pero en el año 1984 surgió el Grupo de Apoyo Mutuo-Bugán, que era constituido por familiares de personas desaparecidas, secuestradas por el ejército, a donde mi mamá asistía. Y ella me llevaba, me llevaba a las manifestaciones. Pero como yo era una niña muy pequeña, yo le preguntaba a mi mamá por mi papá, y ella me decía, tu papá va a regresar para Navidad. Y recuerdo que yo salía todas las noches buenas al patio de mi casa, y le pedía a Santa Claus que quería ver a mi papá. Yo de regalo quería a mi papá. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de las manifestaciones, porque ahí gritaban, vivo, se los llevaron, vivo, los queremos. Entonces me di cuenta que mi papá lo iba a volver. Para nosotros fue muy difícil porque los militares llegaron a nuestra casa, saquearon nuestra humilde casa, se llevaron todo lo que pudieron encontrar, documentos, fotografías. Entonces tuvimos que salir de ahí, y nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos paternos, en donde también llegaban los militares. Y en una ocasión, le preguntaron a mi mamá si mi papá tenía armas. Y mi mamá le dijo que sí, que mi papá tenía una arma. Y se fue, fue a buscar el arma, y cuando salió le mostró una Biblia. Y le dijo al militar, señora, esa no es una arma. Y mi mamá le dijo, claro que sí es una arma, porque lo que ahí está escrito, atraviesa hasta los más duros corazones. Pasamos mucha miseria, mucha hambre. En una ocasión, no teníamos nada que comer. Mi mamá le dijo a una de mis hermanas, que lavara unas piedras, que las envolvieran en hojas, que las pusieran a cocer, que Dios nos iba a hacer el milagro de convertirlas en tamalitos de masa, porque realmente no teníamos nada que comer. Cuando yo crecí, como a los nueve o diez años, le pregunté a mi mamá por qué habían secuestrado a mi papá. Y ella me dijo que por ser catequista de la Iglesia Católica, que ellos por medio de la Palabra de Dios, querían las mejoras laborales para los campesinos. Ellos formaron un grupo en la Iglesia Católica que se llamaba Familia de Dios, en donde las mujeres aprendían a cocinar lo poco que conseguían, de una mejor manera. Las familias eran felices porque estaban unidas, pero fue en los años 80 donde todo eso terminó, con el secuestro, tortura y asesinato de campesinos, sacerdotes y estudiantes. Para nosotros todo fue muy difícil, porque quedamos con mucho miedo, pero gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales, hemos, a pesar del miedo que todavía existe en algunos familiares, hemos logrado escribir tres libros en los que están plasmados los testimonios de todas las personas sobrevivientes del conflicto armado en Santa Lucía, Cozumaluapa. Y también tenemos una asociación que se llama AMDE, que está conformada en su mayoría por mujeres, en donde buscamos dignificar la memoria de nuestros seres queridos, porque ellos no eran personas malas para que les hayan hecho lo que les hicieron. Y en esta asociación lo que queremos es dignificarlos, exigir justicia y la no repetición del pasado. Le cedo la palabra a la compañera Alicia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alicia Juárez, catalán. Soy hija de René Juárez y de Marcelina Catalán. Soy sobreviviente del conflicto armado. Mi padre era un líder campesino, que fue perseguido toda su vida. En el año 1980, en el mes de septiembre, llegaron 12 hombres armados a mi casa y se llevaron a mi madre. Eso fue muy duro porque mis hermanitos, cuatro hermanitos eran muy pequeños. Yo tenía 12 años y vimos cómo se la llevaron. A mi mamá la esposaron con sus manos para atrás, la patearon, la golpearon. Cuando la echaron al carro, un hombre la agarró de los pies, otro de los hombros y la tiraron a la palangana del carro. Eso para nosotros fue muy duro porque éramos niños y sufrimos persecución, hambre, pobreza, nos quedamos solos. Tres años después, yo sufrí un secuestro, me secuestraron cuatro hombres armados. Cuando yo volví en sí, estaban unos cañales. Ellos me apuntaban con sus armas, me preguntaban cosas de mi papá. Esa noche me violaron. Después de eso, mi abuelito me pidió que me fuera de la casa porque él tenía miedo de que nos mataran a todos. Yo me tuve que ir a la calle porque nadie me quiso ayudar. Toda mi familia tenía miedo. Yo dormía en el monte, debajo de los puentes, hasta que encontré una señora que me ayudó. Me dio dónde dormir, me dio comida a cambio de mi trabajo. Nunca me pagó. Después de eso, apareció un oficial del ejército, violó a mi hermana de 13 años, la convirtió en su esclava sexual, amenazaba a mis hermanos con matarlos. Yo a mis 15 años tuve que ejercer el trabajo sexual por necesidad obligada a sobrevivir. Una señora me encerró, me quitó mi feda, una foto que yo cargaba de mi mamá porque era lo único que yo tenía, hasta que me pude escapar. Anduve desplazándome por varios departamentos para esconderme porque el ejército me buscaba. volvimos a ver a mi papá hasta la firma de los acuerdos de paz. Es por eso que yo soy fundadora de AMDE, porque queremos justicia y queremos encontrar los restos de mi madre. Nosotros tenemos mucho tiempo de repetir la historia. No hemos logrado nada, ni justicia, ni saber dónde dejaron a nuestros seres queridos. Por eso hoy entregamos la demanda en contra del Estado de Guatemala por desaparición forzada y violación a nuestros derechos. Esto es lo que a mí me pasó. Y hoy en día en Guatemala, en mi país, muchas mujeres son violadas, asesinadas, son violados sus derechos también. Muchas gracias. Les cedo la palabra a Rafael. Honorable Comisión Interamericana, soy Rafael González, yo, del pueblo maya Cachiquel, uno de los dirigentes históricos del Comité de Unidad Campesina CUC y hermano de José Dios González, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. En febrero de ese mismo año, yo fui capturado y secuestrado por la Policía Nacional y elementos de la inteligencia del Ejército. Me golpearon brutalmente, me pusieron la pistola en la cabeza y me colgaron de una viga. En ese tiempo estábamos exigiendo un aumento de salario, porque el salario que se pagaba en las fincas no alcanzaba para su existencia. A partir de ahí, el Comité de Unidad Campesina CUC fuimos muy perseguidos porque nosotros acompañábamos, organizábamos a los trabajadores y defendíamos los derechos de ellos, tanto del campo como también de los pueblos indígenas. En la actualidad, con la expansión de los monocultivos, se ha profundizado la pobreza, no se cumple con el salario mínimo y se violan sistemáticamente los derechos laborales. El 69 por ciento, los patronos no pagan el salario mínimo y el promedio que está persiguiendo un trabajador es de 110 dólares al mes. Además, muchos trabajadores llevan a sus hijos y esposas a trabajar para poder ganar o sacar el jornal diario. Eso nosotros le llamamos explotación infantil. Se han introducido medicamentos que dañan la salud a los trabajadores para obligarlos a trabajar extensas jornadas de 14 y 15 horas diarias y han aparecido enfermedades de los riñones relacionadas al trabajo en las fincas, como por ejemplo la nefropatía mesoamericana, que ha sido declarado como un problema de salud según la Organización Panamericana de la Salud. No hay libertad de organización cuando un trabajador habla de organizar a los trabajadores y inmediatamente es despedido sin pagarle sus prestaciones laborales y son incluidos en una lista negra. El 90% de los trabajadores no tienen la seguridad social. Un ejemplo de ello es son los más de 400 ex trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada ubicado en Coatepeque, Quetzaltenango, a quienes el patrono les cobró las cotas de seguridad social. Esas cotas jamás reportaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Quedaron sin acceso a este derecho. En la actualidad ya fallecieron 57 ancianos y el Comité de Unidad Campesina ha venido luchando para que el patrono reintegre los robados al Ix para que el resto de ancianos puedan ser beneficiados. Por ese motivo el Estado de Guatemala está persiguiendo penalmente a cinco compañeros, todos los defensores de los derechos humanos y miembros del Comité de Unidad Campesina. Son 21 líderes campesinos defensores de derechos humanos que han sido asesinados en este año. Ante esta situación solicitamos que una delegación de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita de urgencia en la Costa Sur y se crea un mecanismo para verificar las constantes violaciones de los derechos humanos y laborales. Que se exija al Estado de Guatemala que adopte las medidas de protección necesarias para la defensa de los derechos de las y los trabajadores de Guatemala incluyendo las medidas cautelares solicitadas por el CUC ante la Honorable Comisión en mayo del presente año a favor de los ex trabajadores de la finca San Gregorio. Que se ordena al Estado de Guatemala aprobar los mecanismos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente incluyendo la aprobación de la iniciativa de ley 3590 por el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes honorable presidente y miembros de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Atendiendo la comunicación del señor secretario ejecutivo de la ilustre comisión del 30 de agosto del presente año el Estado de Guatemala por mi medio hace presencia en este ilustre recinto para realizar una exposición relativa al tema citado es decir las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y desaparición de líderes sociales y campesinos de la costa sur de Guatemala. En cuanto a la vulneración de los derechos a la vida a la libertad personal de asociación y garantías judiciales de las defensoras y defensores de derechos humanos de la costa sur de Guatemala. Consideramos importante destacar que ya otras organizaciones de derechos humanos en audiencias ante el sistema interamericano han enfocado sus solicitudes de audiencias temáticas y reuniones de trabajo en temas similares aunque en regiones diferentes como lo constituye el norte del país. En este caso las organizaciones solicitantes de la presente audiencia temática están enfocados en la costa sur de la República de Guatemala afirmando que se trata de familiares de víctimas de la represión política del tiempo del conflicto armado interno que acaeció en Guatemala y cuyos antecedentes históricos están contenidos en el relato del Remy y en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y otros documentos que describen estos hechos pero que datan del momento cruento del enfrentamiento que tocó sensiblemente a toda Guatemala y por ende a campesinos líderes religiosos sindicalistas y otros defensores y defensoras de derechos humanos en esta región del sur guatemalteco quienes no quedaron salvos de estas situaciones sin embargo hay una velada pretensión de trasladar al presente los lamentables hechos de la guerra sucia en el país y revictimizar a quienes pudieron ser afectados en aquel momento por dicho conflicto justificando así una defensa de supuestas víctimas de violaciones de derechos humanos para mantener vivo el conflicto que toda la sociedad guatemalteca aspira a que quede en dicha memoria histórica pero no se siga convirtiendo en causa de alteración del orden social ni mucho menos en motivo de enfrentamiento entre los hermanos guatemaltecos porque si eso fuera así jamás podríamos alcanzar la verdadera paz en Guatemala las dificultades enfrentadas desde los inicios de las investigaciones realizadas por el ministerio público y la policía nacional civil principalmente por las marcadas incongruencias en los señalamientos vertidos en el documento presentado por las organizaciones aquí presentes mismos que son un relato de hechos donde el tiempo ha pasado y el estado si ha accionado en beneficio de sectores vulnerables o vulnerados como los mencionados este tipo de situaciones no permite contar con datos denuncias e información fehaciente que diera lugar a individualizar a los presuntos responsables tornándose más difícil en los casos de desaparición forzada que se dieron no solamente en Guatemala sino en todos los países donde se ha padecido conflictos civiles entre con nacionales de la misma etnia pero con diferente ideología el estado en este momento tratará de orientar a las organizaciones en cuanto a los casos que ya fueron objeto de sentencia ante la honorable corte interamericana de derechos humanos como lo constituye la sentencia del diario militar versus Guatemala misma que conoció la honorable corte y que ya constituye cosa juzgada en etapa de cumplimiento y supervisión de sentencia si todas las situaciones que se vivieron durante los años del conflicto armado interno son elevadas a la ilustre comisión y esta a su vez la remite en su momento procesal de conformidad a su reglamento interno a la honorable corte interamericana este órgano de la organización de estados americanos procederá como corresponda no tiene sentido entonces abrir las heridas del pasado trayendo acá una audiencia temática con hechos que datan de los años 1980 donde es evidente que el plazo razonable no es considerado y entonces ¿hacia dónde van todas las acciones si continúan polarizando a la población y presentando testimonios que obran en documentos y en relatos históricos como el informe Remy y la comisión para el esclarecimiento histórico la comisión para el esclarecimiento histórico fue establecida mediante el acuerdo de Oslo del 23 de junio de 1994 para esclarecer con toda objetividad equidad e imparcialidad los hechos de violencia que confrontaron y causaron sufrimiento a la población guatemalteca vinculados con el enfrentamiento armado interno el informe de la comisión para el esclarecimiento histórico contiene en primer lugar una descripción del mandato y del procedimiento de trabajo para seguidamente entrar en el examen de las causas y orígenes del enfrentamiento armado interno las estrategias y mecanismos de la violencia y sus consecuencias y efectos asimismo se incluyen conclusiones y recomendaciones que constituyen la tercera finalidad del mandato de la comisión de esclarecimiento histórico no obstante que como parte de los acuerdos se determinó entre los interesados que estos relatos no sustentarían ningún tipo de acciones de represalias o que dieran lugar a la apertura de procesos en contra de quienes resultaran implicados porque su objetivo no era ese sino primordialmente recoger información de los hechos acaecidos de todos es sabido que en Guatemala a partir de la firma de los acuerdos de paz dio inicio a la aplicación de una justicia transicional que hasta el momento no ha cumplido con los parámetros exigibles en todo el mundo para que la aplicación de una justicia de transición de un conflicto armado interno a un abierto proceso de paz sea realmente efectiva puesto que lo que se ha visto es la aplicación de una justicia de transición sesgada ideológicamente que ha pretendido ubicar a Guatemala como un país de genocidas lo que ha quedado plenamente desvirtuado con la sentencia dictada en el único caso pendiente de genocidio en el cual el tribunal de mayor riesgo ve dictó sentencia y declaró absuelto al señor Mauricio Rodríguez Sánchez la semana pasada en cuanto a los términos doctrina de seguridad nacional y enemigo interno ya fue ampliamente discutida en diversos foros internacionales documentos sentencias y publicaciones que no llevan a Guatemala a encontrar la paz sino a continuar en la confrontación social esto debido a que la polarización entre diversos grupos muchas veces de las mismas etnias se da porque hay individuos que se atribuyen la legítima representación de las comunidades pero no pueden demostrar que son sus representantes legítimos porque en ningún momento han consultado a los integrantes de dichas comunidades y tampoco han obtenido su consentimiento para representarlos en foros como este en ese sentido ya hemos señalado en más de una ocasión que consideramos inaceptable que la ilustre comisión reciba cualquier denuncia y sin verificarla suficientemente la traslade a una audiencia temática con lo cual se convierte en una lista interminable de problemas que deba atender esta ilustre comisión con el consiguiente desgaste de recursos humanos y financieros de cada uno de los estados que debe sufragar y sobre los cuales hasta este momento los estados no hemos exigido la auditoría correspondiente por otra parte consta en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y en la documentación que obra en poder de la comisión desde hace muchos años los argumentos sólidos que se esgrimieron en su momento en cuanto a lo que vivió la población guatemalteca en los años ochentas y noventas se incluyen en tales documentos una relación de los casos que ilustran los fenómenos del pasado una descripción de todos y cada uno de los casos presentados en donde consta que el estado de guatemala se ha apegado estrictamente en los instrumentos que rigen el sistema interamericano de derechos humanos hay que tener presente que la costa sur es un área muy productiva que genera desarrollo empleo y que además de su cercanía con ciudades importantes y el puerto quetzal ha permitido promover el crecimiento económico y desarrollo sostenible en beneficio de toda la población ello en cumplimiento del artículo 1 de la constitución de la política de la república de guatemala que garantiza la realización del bien común de todos los guatemaltecos ilustres comisionados del estado guatemala es consciente de las dificultades que se han desarrollado en el país relacionadas con las secuelas del conflicto armado interno que como todos sabemos dejó una herida profunda en la sociedad lesión que hasta el día de hoy no termina de cicatrizar estamos claros que para poder avanzar y cerrar esas heridas necesitamos dar pasos certeros en cuanto a la implementación de acciones equilibradas y adecuadas para investigar juzgar y sancionar a responsables de las desapariciones forzadas de líderes sociales las cuales deberán de garantizar su no repetición procurando en todo momento la protección al derecho a la vida a la libertad personal a la libertad de asociación como la de garantías judiciales contempladas no solamente en el pacto de San José sino principalmente en la constitución política de la República de Guatemala como país libre soberano e independiente que hace suyo el principio internacional de la libre determinación de los pueblos es por ello que paralelamente el Estado implementa la formulación de políticas públicas y de legislación apropiada para el fortalecimiento del sistema de justicia y para garantizar a las defensoras y defensores de derechos humanos en sus distintas dimensiones a fin de que puedan realizar libremente su labor pero ello no significa que cuando dichos defensores cometen ilícitos y sean sometidos a procedimientos judiciales ello pueda significar la criminalización de tales personas la constitución de Guatemala es clara en consignar el deber y la responsabilidad del Estado respecto a la protección de la vida y el resguardo de la integridad física de las personas actualmente el Ministerio Público más allá de lo que es un simple mandato constitucional viene atendiendo de manera permanente los compromisos de la hoja de ruta para la investigación en juiciamiento y condena de los autores intelectuales y materiales de hechos delictivos en perjuicio de dirigentes sindicales aprobada el 17 de octubre de 2013 y elaborada con apoyo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Guatemala además es oportuno resaltar que desde el 27 de mayo de 2011 figura dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas de la Fiscalía de Derechos Humanos todo ello honorables miembros de esta comisión constituye un avance en los trabajos que con mucho esfuerzo ha hecho el Estado de Guatemala precisamente para curar estas heridas del pasado para poder lograr al fin superar las condiciones en las cuales nosotros como país sabemos que muchos guatemaltecos han vivido ninguno de nosotros escapa a estas circunstancias cada una de nuestras familias ha tenido parte en ese problema tan grave que sufrió Guatemala con esta lucha interna pero se han dado instrucciones de parte de distintas instituciones para alcanzar objetivos que nos permitan atender de la mejor manera la problemática que se plantea por lo menos en este caso el Estado de Guatemala manifiesta su total disponibilidad para mantener diálogos que permitan la implementación de estrategias conjuntamente entre sociedad civil e instituciones del Estado invitando desde ya a líderes comunitarios a unir esfuerzos para poder alcanzar este objetivo común el Estado de Guatemala naturalmente querría ser más extenso en su disposición pero comprendemos el tiempo que tiene la comisión para todo esto pero venimos con el afán de escuchar no con el afán de confrontar sino al contrario como lo hemos hecho en anteriores ocasiones señora presidente nosotros estamos abiertos a lo que pueda ser ese diálogo para poder superar estas dificultades y atender esos requerimientos en la medida de nuestras posibilidades en estos nuevos tiempos en que la democracia de Guatemala está siendo afectada por diferentes circunstancias y nosotros quisiéramos que el Estado de Derecho prevaleciera muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias bueno vamos a en primer lugar en condición de relatora para Guatemala quiero expresar mi reconocimiento a la fortaleza de los testimonios que hemos escuchado en la tarde de hoy son eso son heridas son secuelas de un conflicto cruento cruel que colocó la familia guatemalteca en una situación de de mucho de mucho dolor la protección de la vida como el don más preciado siempre quienes hayan sufrido tendrán el derecho siempre de demandar verdad y justicia nuestro papel nuestro trabajo comprometido con eso con verdad y justicia y siempre también estaremos en esta disposición y tomo las palabras finales de la representación del estado a mantener un diálogo un diálogo en la búsqueda de unas respuestas unas respuestas que efectivamente alcancen verdad y justicia es lo que va a producir sanar heridas mientras eso no se logre no se alcanzará sanar estas heridas yo quiero expresar luego le voy a dar la palabra la relatora de memoria verdad y justicia que particularmente me interesaría saber de parte del estado que también muy bien identificado por el representante del estado este es un grupo que hace una precisión de una vivencia de una realidad en la costa sur de Guatemala y este grupo ha trabajado también presentando denuncias desde el año 2011 si no tengo bien la precisión si en esa presentación con esa con esa presentación de esas de esas denuncias cuál ha sido efectivamente cuál es la situación actual de esas investigaciones de esas denuncias para tomar para una decisión para que se alcance una decisión las los relatos que hemos escuchado desde mi visión son realmente situaciones que ameritan una respuesta del estado y la línea el mecanismo la fórmula es a través de los los trabajos de la investigación de las instituciones responsables de la investigación de estas denuncias me gustaría saber cuál es hoy el estado de esas investigaciones que están directamente vinculadas con un conjunto de denuncias que han sido presentadas le paso la palabra a la comisionada Antonia gracias presidenta yo quiero empezar dando las gracias por los testimonios que ustedes hoy día han presentado acá requiere mucha valentía ¿cierto? contar experiencias tan fuertes como la que ustedes nos han contado y quiero agradecer porque ustedes no solo están hablándonos a nosotros sino que esto es la audiencia son públicas están en streaming hay mucha gente que no me cabe la menor duda que ha escuchado sus testimonios y creo que eso ya por sí también es muy importante para la memoria de su padre para la memoria de su madre por la situación que ustedes mismos han vivido quiero agradecer la valentía que han tenido y también agradecer su porfía por la memoria a veces porfiada y gracias a esa porfía finalmente en el continente a veces muy lentamente pero se va haciendo justicia y es gracias a la porfía de usted a la lucha de usted a que no renuncian a la justicia y a la verdad es que hemos podido avanzar a veces de manera muy insuficiente pero es la única manera de seguir luchando y quiero de verdad darle las gracias a usted y sepa que lo que ustedes hoy día nos han contado para nosotros revista un valor muy importante y que no solo lo vamos a atesorar como una memoria histórica sino también en nuestro corazón y quiero de verdad darle las gracias a usted y sepan que estamos con ustedes en ese sentido me parece que lo que hoy día hemos visto acá no estamos hablando del pasado no estamos hablando de heridas del pasado no estamos trayendo el pasado mientras los detenidos desaparecidos no se han encontrado mientras los responsables no se han condenado lamentablemente son hechos de presente y no son hechos del pasado y yo quiero insistir en eso creo que lamentablemente en el continente y si no es solo una situación de Guatemala lamentablemente son muchos los países en que han habido desapariciones han habido ejecuciones y no se sabe la verdad y en el caso de los desaparecidos no se han encontrado los cuerpos de las personas asesinadas y por lo tanto quiero insistir aquí se habló en algún momento que se estaba trasladando hechos del pasado no son hechos del pasado lamentablemente son hechos del presente y en la medida de que existan en el continente y existen en Guatemala desaparecidos cuyos cuerpos no son encontrados cuando las causas por las cuales fueron secuestrados no se saben las condiciones las cuales fueron asesinados no se saben y no exista determinación de quienes son los responsables sigue siendo un hecho presente y quiero señalarle a las víctimas y también al Estado que la Comisión va a seguir haciendo su trabajo en esa materia y en ese sentido ofrecerle al Estado de Nicaragua nuestro apoyo el representante del Estado de Guatemala perdón de Guatemala disculpe ese es un lapsus el Estado de Guatemala al final habló de la disposición del Estado para establecer un diálogo creo que esto es más que un diálogo lamentablemente esto pasa por fortalecer las instituciones de justicia y fortalecer el poder judicial y fortalecer las investigaciones yo me imagino que las víctimas ya no es tanto diálogo lo que esperan sino resultados concretos pero manifestar la disponibilidad de la comisión para acompañar al Estado y acompañar a las víctimas en fortalecer la institucionalidad para poder avanzar en verdad y en justicia y esa es la única manera que podamos luego honrar la memoria de su mamá de su papá y también los mismos hechos y los delitos que ustedes también fueron víctimas y tantos más también así que quiero dar las gracias y manifestar la disposición de la comisión para poder trabajar con ustedes en este tema que es de presente insisto no es un hecho del pasado gracias comisionada comisionado Vargas gracias presidenta primero que todo un saludo muy especial a los declarantes se requiere de verdad muchísima valentía para venir ustedes a ofrecer su declaración y a darla sobre hechos tan lamentables como esos de los que fueron víctimas víctimas directas a ustedes no les contaron las cosas ustedes la sufrieron en carne propia y lo han dicho y es su derecho y ese derecho es indeleble ese derecho es permanente ese derecho es intemporal el derecho que tienen a la justicia a la reparación a la garantía de no repetición y a la verdad son derechos que permanecerán en el tiempo en segundo lugar yo lamento muchísimo el cambio que ha tenido la posición del Estado de Guatemala el gobierno de Guatemala en este año el año pasado que yo era relator de Guatemala recuerdo muchísimo las audiencias que siempre tuvimos y siempre se empezaba haciendo un gran reconocimiento a las víctimas y expresando más o menos el sentimiento que alberga al representante o a los representantes del Estado a través del COPRED pero hoy hemos visto yo sí advierto un discurso confrontacional con relación a las víctimas no es realmente el discurso que nosotros escuchamos el año pasado tengo la absoluta convicción de que la doctrina del enemigo interno no ha sido ninguna invención que se dio durante toda la época del conflicto y no sé si lo que hoy hemos escuchado nos determina que se están dando remanentes de esa clase de políticas por el tratamiento que se le está dando a este tema tan tan duro para los derechos humanos no sé sinceramente no lo puedo entender y por esta circunstancia me agradaría que nos dijeran ya la la relatora de país hizo una una pregunta muy interesante que era la relativa al estado de las investigaciones que se están pidiendo desde el año 2011 y la comisionada Antonia también lo 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 sí lo lo complementó con otras inquietudes yo quisiera saber si realmente hay algún reconocimiento en este instante de parte del estado acerca de lo que ha ocurrido por ejemplo este año nos están diciendo porque no son cosas solamente del pasa nos están diciendo que han asesinado 21 líderes sociales este año o sea estamos del año 2018 y es eso lo que han venido a traer aparte de esas valientes declaraciones y en segundo lugar digo con relación al reconocimiento por parte del estado si esto es cierto o no es cierto o si es que realmente se están presentando hechos que no han ocurrido y en segundo lugar cómo se ha reparado el derecho que tienen estas víctimas que ustedes han escuchado el día de hoy cómo se les ha garantizado el derecho de reparación y de verdad con relación a lo que les ha ocurrido de manera muy directa les pido el favor que nos colaboren con esa respuesta gracias gracias presidente muy bien comisionado alguno va a ser uso de la palabra no solamente creo que sumo a lo que han dicho los las compañeras y compañeros comisionados habría mucho que decir pero creo que a lo central está dicho lo importante es escuchar y creo que lo que me provocaría decir no tendría la ecuanimidad deseable muy bien bueno una vez escuchado ahí las posiciones de la comisión voy a otorgarles cinco minutos a cada una de las partes para que hagan sus comentarios finales con sus precisiones le damos la palabra inmediatamente a los representantes de los peticionarios si en primer lugar señalar de que es realmente inadmisible que la el estado guatemala esté indicando que son hechos del pasado cuando son situaciones que se han venido dando y se están dando todavía en la costa sur de guatemala estamos conexando dos situaciones que tienen mucha relación en primer lugar como durante los años 80 se desarticularon todos los movimientos sindicales laborales y campesinos en esa región y dio lugar precisamente a las desapariciones y no solo a las desapariciones forzadas de más de 107 personas en esa época sino a la persecución política de sus familias aquí tanto Alicia como María de los Ángeles son sobrevivientes de actos muy graves de tortura y violencia sexual que fueron perpetrados contra muchos más miembros de las familias de estas personas las cuales fueron perseguidos directamente por participar en los grupos y entre uno de ellos el grupo que es el Comité de Unidad Campesina quisiera también señalar que a 40 años de que se han dado estos hechos no hay justicia todavía la asociación memoria dignificación y esperanza surgió precisamente de los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada y han venido exigiendo justicia como aquí se señaló desde el año 2011 ya se presentó directamente una petición para hacer exhumaciones en diferentes cementerios donde pudieron estar los restos también se ha solicitado permanentemente que se hagan exhumaciones en las bases militares tanto de Santa Lucía Cozumalbapa como de Puerto de San José lo cual se ha denegado y es muy grave que en este momento estamos enfrentando una obstrucción a la justicia en Guatemala porque precisamente no se entrega la información necesaria para poder saber dónde están los desaparecidos también enfrentamos una inacción de parte del Estado en cuanto a estas investigaciones y en cuanto al presente nosotros queremos reiterar varios elementos y es que la desarticulación de los movimientos sociales ha generado precisamente que se viole masivamente la libertad sindical y además que se viole masivamente los derechos laborales de todos los trabajadores guatemaltecos hemos encontrado que los indicadores sociales en Guatemala están siendo cada vez más regresivos han aparecido enfermedades como la nefropatía mesoamericana yo quisiera dejarle a la ilustre comisión también información sobre precisamente cómo los trabajadores por estas grandes jornadas de trabajo que están haciendo que son extenuantes están sufriendo una enfermedad que es letal que se conoce como nefropatía mesoamericana y además está la persecución tanto en cuanto al asesinato de los líderes campesinos y miembros de líderes sociales como también la criminalización porque los cinco compañeros del comité de unidad campesina que fueron sometidos a proceso penal fueron sometidos porque ellos estaban protegiendo el derecho de 400 trabajadores que habían sido privados de la seguridad social porque cotizaron durante más de 30 años y se robaron sus cotas de seguridad social y ellos ahora no pueden tener acceso a ese derecho y 47 de esos ancianos murieron por la falta de seguridad social así que son situaciones que están realmente actualmente en Guatemala muchas gracias le damos la palabra al estado muchas gracias honorable presidente si hay datos contradictorios y probablemente alguna interpretación que no es la que corresponde a la expresión que nosotros traemos en las diferentes audiencias que hemos tenido sobre esta temática y le consta a la señora presidente el estado de Guatemala ha manifestado la mejor voluntad de llevar adelante esto y eso sigue siendo un hecho sigue siendo una realidad nosotros no venimos acá a confrontar a nadie al contrario a escuchar esto pero como señalamos esto está registrado en una innumerable cantidad de documentos y es un proceso lento nosotros sabemos que hay investigaciones abiertas en el ministerio público el ministerio público inclusive ha creado algunas unidades especiales para atender a determinadas víctimas por ejemplo lo que mencionaba de la unidad fiscal especial de delitos contra sindicalistas de la fiscalía de derechos humanos esto se corresponde con que en la administración actual se han aprobado un total de 183 organizaciones sindicales en lo que va de este año 29 se han organizado y también se han aprobado alrededor de 38 pactos colectivos de condiciones de trabajo esto nos da solamente una primera luz sobre que si hay un respeto un estímulo a esto hemos estado trabajando en la formulación de políticas públicas para defensoras y defensores de derechos humanos estamos en un trabajo realmente efectivo hay un proceso de investigación la presa de casos que tiene el ministerio público es enorme como la que tiene Inasif para las investigaciones nosotros no podemos como Estado venir a decir acá pues tenemos tal cantidad tal cifra eso no es posible mientras no haya todo un registro que deba llevarse adelante sabemos que hay instituciones que están trabajando por supuesto y esto no es algo que esté dicho solamente por salir del paso como se dice nosotros hemos cumplido inclusive con políticas públicas de resarcimiento existe una entidad encargada del resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno todo esto lleva a un proceso muy muy lento muy largo porque tampoco el recurso el Estado no tiene todos los recursos que quisiera para poder afrontar los costos que te presentan reparaciones especialmente pecuniarias nosotros estamos terminando por ejemplo ahora el resarcimiento individual de todas las familias que sufrieron por consecuencias incluso de la propia guerra en el área de Alta Verapaz venimos aquí a Estados Unidos a buscar a las familias que se trasladaron para acá para poder documentarlas y poder darles su resarcimiento yo creo yo creo que eso es cuestión de lo que planteamos ya abiertos al diálogo recibir estas informaciones hacer un esfuerzo conjunto para seguir buscando para poder darle satisfacción a esas víctimas ¿cómo no vamos a estar nosotros conscientes de esa situación si somos parte de esa generación que ha sufrido tanto en Guatemala? es decir yo quiero por favor que ustedes señores magistrados también tomen conciencia de que es una dificultad muy compleja porque hay una serie de situaciones que escapan de las manos propiamente del sector público para poder darle satisfacción a tanta demanda que hay de este tipo de víctimas del conflicto armado interno teníamos la esperanza de que instituciones internacionales iban a resolver el problema inclusive para combatir a los cuerpos de aparatos clandestinos de seguridad y no lo hicieron y tiene ya más de 10 años de estar trabajando y el ministerio público no ha recibido la suficiente fortaleza para poder por ejemplo en este caso avanzar en la investigación de personas desaparecidas entonces díganme ustedes ¿dónde vamos nosotros a plantear una situación de carácter concreto si se han hecho investigaciones hay interés se está fortaleciendo el sistema de justicia se está logrando que los jueces tengan otros criterios para poder conocer estos casos no solamente para verlos desde la perspectiva del derecho no desde la perspectiva de la justicia de la paz desde la perspectiva de esa esperanza que tiene tanta gente para poder lograr para poder alcanzar los objetivos de un desarcimiento de carácter moral religioso personal y por qué no decirlo también pecuniario entonces el estado no viene acá a manifestar ningún tipo de confrontación sino hacer referencia a lo que el informe presentado por la sociedad civil ante la comisión decía es una relación de hechos a usted le consta presidenta que yo soy parte del proceso de escripulas para la paz que de hoy pasa al salvador a nicaragua y a guatemala y he venido desde entonces dándole seguimiento a estos trabajos a todo lo que fue la estructuración de los distintos acuerdos de pasa que llegaron el ejército y la guerrilla en su momento pero esto no ha sido suficiente en una sociedad que sigue convulsionada en una sociedad en la cual es cierto las personas no pueden seguir esperando mucho más tiempo pero el estado no tiene todos los recursos a su alcance como para poder decirles a ustedes miren nosotros vamos a resolver esto en el curso del año entrante hemos abierto realmente nuestro criterio estamos en esta disposición porque nosotros somos guatemaltecos nosotros somos extranjeros de nuestro país y nosotros sabemos que tenemos que atender este tipo de situaciones hemos hablado con los abogados de los grupos el propio doctor Rodríguez le consta hemos tenido la apertura en nuestra oficina para poder darle seguimiento a estos casos no como quisiéramos porque no depende sólo de nosotros no depende sólo de coprede no depende sólo del gobierno son una serie de instancias las que tienen que intervenir y cuando queremos nosotros promover una legislación adecuada dependemos del congreso es otra cosa que no está a nuestro alcance de resolver así es que eso puedo decirle presidente muy bien muchas gracias yo sólo como relatora para Guatemala expreso al estado guatemalteco mi disponibilidad nuestro interés de la comisión para seguir coayugando en todos los espacios y momentos en que el estado considere que nuestro aporte nuestra posición puede servir precisamente no sólo es resarcir el daño es establecer esta comunicación es establecer esta conexión con las personas este sentido de ciudadanos guatemaltecos de la vida de guatemaltecos entonces procurar y estaremos siempre en esa posición de procurar estos acercamientos para para que las las víctimas las víctimas de unos acontecimientos tan tan duros tan crueles puedan tener quizás la palabra no es la más técnica pero desde mi posición de mujer como un bálsamo en que la posición del estado refleja esa empatía con la situación de las víctimas que son sus ciudadanos no no son extranjeros no es la guerra contra es el sentimiento de esa condición de ciudadanos guatemaltecos muchísimas gracias por la posibilidad de esta audiencia y damos por terminada la misma gracias gracias